Tú sabes que a veces necesitas escalar como core Y no soy solo yo O sea, eso no pasa solamente conmigo Varios pro players como por ejemplo Uy, heraldo A ver, cruzado Sí, sobra Uy, pero tú eres heraldo, pero booster, ¿no? Versatilidad, presión, farmeo Qué bestia Tiene buenas estadísticas Christian, si no aceptas, no te voy a poder invitar Clayderman, JP No te puedo separar, cupo, ya sabes cómo es esta vaina El primero que entra y manda ID Y ese lo invito Ya aceptó mi calcita, el heraldo El único que acepta es Christian, lo voy a invitar otra vez a Christian, ¿ya? Amo de PMA Quien es este Clayderman Flores Lo estoy invitando también Ya aceptó Roberto Martínez Creo que sí lo invité No sé si lo invité Roberto Martínez Sí, Roberto Martínez es mi calcita ¿Qué tal, Víctor? A ti si te puedo separar, arreglo, mano Estás como colaborador actual JP también era colaborador, pero no sé qué ha pasado Rangos bajos, ¿no? Sí, rangos bajos es Que la medida que tengo es cruzado Estamos en heraldo, cruzado, arcón, de guardián Por eso entro con esta cuenta, ve gente Si no, no puedo Un poquito los que tengan la medalla un poquito más alta ¡Ah, la JP entra! Estoy esperando Falta uno 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 más Clayderman, Clayderman Si no, Clayderman Clayderman Dale, entonces falta un slot Un slot, un slot Para completar la party Esto es lo que tenemos para Sudamérica Europa también está parejito Vamos a ver con Europa ¿Qué puntaje tienen los equipos de Europa? A ver Hay un 4 por empate en el primer lugar Desde Entity, OG, Liquid y Tundra Que son los que posiblemente asistan a la mayor Es curioso de que Secret a esas alturas No No sé No tenga El puntaje adecuado para clasificar Otra vez Alliance de Ouija No ha ganado nada Hay equipos que están en naranja Aguando Gladiadores que fue uno de los últimos campeones Es curioso también de que esta temporada No haya tenido el mejor rendimiento Parece que el meta no le ha ido muy bien A este equipo Y eso es lo que mencionaba Al día de ayer Sudamérica Depende mucho de los seres de meta Para que los pies de confort Formen parte de los resultados efectivos Europa Se adapta mejor al parche Y crea estrategias en base al nuevo meta No es que Se anime a jugar siempre los mismos seres Tienen una estrategia distinta para cada momento ¿Cuándo con tu main? Con mi main juego pero solo Es que de ahí me dicen Soy busteado La huevada Ah, ahí está el pío Mira, ahí está el tío pío Con el tío pío ya tenemos carrera Y yo soy soporte principal Así que vamos a salir de la misma línea Listo, ya estamos Vamos, vamos, vamos A ver Oye, ¿qué fue? Colaborador, ahí está Colaborador JP Gracias JP A la siguiente te invito ya A la siguiente te invito ya Entra el tío pío ya Go entonces Tenemos toda la Toda la party lista JP, el siguiente te invito Ahí está el tío pío A la siguiente te invito A la siguiente te invito Ahí está, ya sé tu colaboración Gracias JP Ahorita te invito Te voy a invitar Créeme que sí te voy a invitar Pero tío pío entró al último Y ya no le puedo negar Es lo de mi hermano Tío, para dormir Mientras tenés que intermitir A la APS Somérica de No sé No sé Ojalá que sea pío TV exclusivo El monopolio ¿Qué tal? Vladimir, ¿cómo te va? JP, gracias por ser Te acordado otra vez, mano Mira, tienes aniversario De suscriptor 7 meses Qué bestia Qué bestia 7 meses Kevin RS Gracias 5 por 5, manito Ah, puede ser Ah, puede ser Contra tío pío A la mano Después puede ser En 5 contra 5 Puede ser o no puede ser Después en 5 contra 5 En 5 contra 5 Ya, puede ser Puede ser Pero medalla normal Invitar así Porque ya tú conoces Los que juegan con otra medalla Ah Medalla normal Tendría que ser Sí, la vez pasada He jugado con mi gente normal La última vez que jugamos Pusiste a uno Que no era su medalla Diciéndote ¿A quién? ¿A quién? De ahí ya dejamos No sé ¿A quién pusiste? Ya dejábamos de jugar Ya Porque esa vez No No pusiste a gente Su misma medalla Ya, pero Límite de medalla Que Ancestral No No, no, no O sea Claro Una media de medalla Normal Pero no Un cruzado Al contra normal Me refiero a A Buster Pusiste a uno Que no era su medalla Mentira Siempre pongo a los mismos La última vez Pusiste a uno Que era guardián Y que no Obviamente no era guardián Ya, pero esta vez ya Ya Que entren con la cuenta Que a la esperanza Ya, de ahí sales autochef Entonces está bien ¿Estás jugando autochef? No, no Ah Tres partidas he jugado El otro día Está muy bien Ah, pero ¿Cómo va a haber cambiado Esa vaina? No, el mismo Sistema Lo único que no entiende Es que ahora No salen todos los seres Salen algunos Los caballeros Siguen siendo bozos HSM Leiva Jara Tío, pío Mi pata está enamorada De ti Mándale un besito Mi pata está enamorada De ti HSM Leiva ¿Qué fue? 20 stars 20 stars Ya está Dime las estrellitas El día Saludos Así que ¿Cómo entra el siguiente espacio? Voy a jugar contra el DJ La siguiente vez Primero voy a calentar Un parque para fedear Ya me voy a invitar Un par de colaboradores Y después de vivo ¿Qué pasa con tu micro? ¿Qué pasa con tu micro? Estoy con el de Headset Tienes que actualizar tu placa de audio No, ya no quiero actualizar más porque Oye, yo no soy aflicción Ayer perdí aflicción Ahora soy ¿Quién puede ser el de... Parker, pero Puedes seguir ¿Qué pasa? Pidare Dio Y la esa Ya no Venga Voy un poquito la 5 segundos remaining Y a ver ¿Vas support? Ya, 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 ya. No porque está tío pío 10 segundos remaining A ver, ¿qué podemos jugar? Ala, vendieron mi Void. Mi Ember 5 segundos remaining Seguro que se mantiene Pique, pique, pique No, no, no pique Tu turno para elegir A su madre, el amarillo de su va a ser gran Pues mira el amarillo Que ricas está ahí, mi casa Que ricas Que ricas No 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 No, no 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 Imagino que me sacaron del coche Contra elementales es Mipo Va a sumar en Mipo Wadafak Tango sus Ese está busteando Uy, complicado va Voy a tener que comprar ítems defensivos No 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 Oh No 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 La vaina es este... El daño ¿Tenemos suficiente daño para matar al Mipo? Lo bueno es que tenemos en verbo de... medio No confíes en mi No nos confíes en ti, ni le le confío Se nota que están bosteando en el otro lado No te lo supiendes A ver el gordito Iván, que justo estaba leyendo tu comentario Después de que pique Ya sabe el gordo que tenemos guardia Ya sabe que tiene guardia Bota si Tango tiene el gordito Puedes harrasearlo Live o no Antes le guardo más que no te juzgue Y ahí lo abusamos, basta que lo matemos una vez Lo abusamos al gordo cada rato 30 segundos para matar Mmm... ¿Qué más sacaré? A ver qué tiene el... ¿Rul baila arriba? Lo conozco La batalla comienza Bien, bien, le... No sé qué tanto jugar con el Flangar No, 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 no Te lo permete todo lo mismo, estoy metido rosa Y así que la iba a terminar, eh Mira, tan gordo, salía con botas, no Está bien, tranquilo Quiero que tengo el Jace en mi Estás bien Porque No te voy a matar 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 Rhydon va a jugar Ganado en Imber Fire Viaja camino al guerrero Dejamos una fuerza poderosa La forma es limpia Pero de nuevo La flancha de fuego flancha Has visto No pas, pero pas de camino ¿Qué planes tengo? Destino de fuego, destino de fuego Toda la acción es reacción Balance en todo lo que Denied No, yo voy La que tengo que ver al gordo Me juzgué y me juzgué Estoy bajo ataque Preparé para una lección La flama se muestra el camino Me matará Andes a arrasar los pelados ¿Qué fue con el mico? Mi tipo está pidiendo ayuda creo ¿Cuál es tu diapositiva? ¿Qué tiene que aportar tu perdida? ¿Cuál es tu diapositiva? ¿Cuál es tu diapositiva? ¡Ah! ¡Ah! ¡A tanto daño a ese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta vaina! ¡Lion! Tenia que aguantarle Oh, el Lion tiene cien de vida, cien de mana y se mete entre los... Le estoy ganando a las KC knife, pero... Me toné delante de ellos, ¿no? Me falta todavía... Está jugando a mi cabeza, ¿no? Estás ahí, chica, para matar, ¿no? Está ahí, chica, para matar, ¿no? ¡Ehh! Están como, ¿qué tal? ¡Ignite la flama! ¡No tienes la oportunidad! ¡Está preocupado! ¡Está cautivo! ¡La carretera está sincrona! ¿Qué peligro está aquí? ¡No lo puedo jugar de avance al Meepo! Es solo que el que leí, lo hizo recuperar. No tengo la armadura suficiente. Un viaje sin final. ¡EInvergad. ¡Muy he venido! All paths find serenity No path, but through The way is clear Burn forth, my friend Harmony must be earned Balance, in all things I can't take the rune I can't take the rune I can't take the rune To kill me will be very difficult I can't take the rune That's it I can't take the rune There's a gun I can't take the rune I can't take the rune I can't take the rune Ya está muerto, gracias. Gracias por ayudarte, justo vino el 4 a ayudarte que se... se metió en conchaza. The road is endless. Your bottom tower is under attack. Te te iba a ir. Harmony must be earned. The treasure of death. Your end has come. Your middle tower is under attack. Selfish. You face the flame. You face the flame. You face the flame. Destiny awaits us all. Be well, be swift. I shall teach you. I can kill him, but it's only the alien. Well, with the lion, I don't know. It must be done. I can kill him. I can kill him. I can kill him. I can kill him. A trial by fire. My image steps forth. I can kill him. Hmm. A journey without end. I can kill him. Runes imprisoned. Freedom. What must be discovered? Your bottom tower is under attack. Dire's structures are fought. The way is clear. The way is clear. Venga Oro, venga Oro, venga Oro, Oro, Oro Vale Y pide que nos tienes el traer que te hagan Y pido, partí, si, ahorita tengo la partida el DJ Y ahorita armamos la nuestra Que es para la gente Dice que el lion saquese, cuando el lion saquese, wey Radian's structures are fortified Fearn on the forest Venga, me oro Ahora me chiste esta, vale, muy tarde Avisa, fe Te estoy acercando Bien Sabes que el meep va a farmar en zona neutral, así que Be worried Be cautious Voy, voy All action is reaction Bounty Llega, llegas Be on your way None escape my fire Here Haciendo la pala Toma la pala Bien el pudiste cuidado ¿Te puede? Jajajajaja Pobreo gruco Uy, no ahora una arcana Uy, ya tienes tu poder, ¿no? Ya tienes 6 Oh, el lion tiene 6 Ya podemos matar el tron Está lanzado Toda acción es reacción Un herramienta para enseñar Voy arriba, entonces, voy arriba, voy arriba La ruta es sin ingles Carriendo la pala Un viaje Sin aca Un ataque Un ataque Un ataque Un ataque Un ataque Cae, cae Con las laberitas Un ataque Un ataque Un ataque Un ataque Un ataque Ay, no lo puedo alcanzar Llegamos, ya Llegamos, ya Yo, yo Tu botón está bajo la pala 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 ¿No? Cuidado el medio Te botón está bajo la pala Cae el teclado Cae el town Enfer shut Dos botones Un ataque Un negocio Un étudio Hay dos push, no se cual de los dos es el original Ah que viene a la Copi, Copi Es el copi El doctor está bajando El doctor está bajando Un test de entrenamiento No se cual de los dos Aguanta 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 No se preocupa No se preocupa Tuve el doctor está bajando Cabe medio, cae medio Cabe medio, cae medio Hay que pegar medio, hay que pegar medio, hay que pegar medio, caer medio Vete, vete, vete Siempre están viniendo eh Ya no, ya no Siempre están viniendo eh Siempre están viniendo eh ¿Quién es ese amigo de Scorching? Huuuuh Y de nuevo Solamente quiero la runa Y puedo hacer que vaya Puedo hacer que caiga la torre Caiga, caiga, caiga ¡Huuh! Uy Uy Double damage Que rico eh Voy para abajo Ya rompeme Puedo ir a presionar arriba Arriba del Checate El Depiado La flama de la estrada Mi imagen se desplaza ¡Ajá! 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 No pases, no pases ¡Dale, dale, ma! ¡Dale, dale, ma! Bueno, eh Atrás, 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 nos fuimos Si vuelven, vosque, ya tengo el día Si vuelven, vosque,니다 Si vioen, vosque, vioe Beware Bien, vosque Más o menos Tis not yet time I am not ready I need more time Hooohohohohoho Hooohohohohoho Arriba, este, mira A warrior's way Pio Me cae sube, se esta llenando de farc Pero no podemos pelear abajo No tengo remanentes ahorita No tengo remanentes ahorita Puedo pelear Tengo un remanente Puedo pelear, puedo pelear Vengo, 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 vengo Ya voy a tratar de perseguir Quiero que lo solea Todos los pasos están bien ¿No? Quince de la runa Quince de la runa Venga, porfa Voy a negar mi tarro Super A ver Oh bro, que hace arriba No, pero arriba ya no es No, pero arriba ya no es ¿Qué hace de arriba? No regale skills Ya veo, le estoy diciendo abajo y van arriba Ya tengo blinded Hey, muy bien Ya tenía blinded El camino es claro Yo voy a jugar contigo, este Avísame tú Voy arriba Voy a ir al Mepo Voy, voy Yo te pillo ¿Quién es ese balón? Yo me meto, yo me meto el cabeza Chopamos aquí, chopamos Respiramos aquí Er Michelle Esto es el anal Italian Si, eso es el efecto de su fuerza Un Horror No, 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 ya No, ya Cole un poco ¿Quién es suficiente? Sin Qué es tío Tepe, carga helt Carga puta No quiero TP No te vas No, 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 déjale, no más Ah, madre, no soñó Sí, podemos ir, Rocha Voy, Rocha, voy, Rocha ¿Quién es el salvator? Mira, 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 mira Yo llego Muévelo, hermano Ya muerto, eh Listo, voy a Rocha, voy a Rocha Be wary, be cautious. A trial by fire. The way is clear. Arma me athar. Ahí va. Ahí runa. Si, 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 diarito. Ahí esta, wey, con TP. Ahí viene el Puck, el Puck. Apresiona, apresiona. Pucka, Pucka. Ignite the flame guard. I need to... No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. Take it. Here, here. Ahí 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 lo mataré Ahí lo mataré Oh no te ve, no tiene manada, no tiene manada No tienes el A, no Vamos a la muerte, vamos a la muerte Concha la lora, todavía tengo 20.000 mía más Se pierde Está en la, está en la, está en la Oh, ya no tiene reencarnación, no tiene A, tampoco Ya está muerto No reencarnación ¿Por qué se fue el otro? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Es en serio Es en serio Espérame un ratito No te metas así de cara, Slade Cojalo, cojalo, cojalo Era para desgastarlo, man Que huevo Que huevo Que huevo Que huevo Me confié de que Lion iba a ser un poquito más ahí Y se murió Y se murió el ator Fue por mi desolator, eh Casi, casi Puedo pelear, eh 15 segundos Y arriba de 10 Yo tengo DK Ya, abajo se dice que jode bastante Ya, sigo, sigo, sigo El Mipo se metió contra el Lion Lion, estonea Atrás, estonea a Lion ¿Qué debe ser descubierto? Jejejeje Tanto daño me daces ese huevado Caio No Mira, mira el huicho, mira el huicho Deja la rona Deja la rona Deja la rona Que mierda Te damos la rona Deja la rona El below Four Yo si Adiós Fíjate la runa Me sigue, me sigue ¿De qué? Arriba, arriba, ¿Viene? Caminando Vayan caminando, yo ya llevo con Budostrar Llevo presionando por medio Ahí está, ahí está No es todavía el tiempo La harmonia debe ser ganada Se muere el Meeple Pasa, Mary Mata a la remandente Se muere el Meeple Con No Mentira, baby Se me hambre, última respuesta No, ya rompió El enemigo de la barra El enemigo de la barra Se muere el Meeple Se muere el Meeple Ya rompía Se muere el Meeple El Meeple está viendo Se muere el Meeple Se muere el Meeple Yo le dije ir arriba Ya está ya a puerta de romper Pero bueno ya le abrimos una Una más y ya está El Meeple El Meeple El Meeple Se muere el Meeple El Meeple Se muere el Meeple Nadie se fue Buena Vines No me va Vines Ahí voy Lai Ahí voy Espérenme Vuelta ya a Rosalie Ya Lul Acá El Meeple El Meeple El Meeple El Meeple El Meeple el Meeple No lo pude matar El Meeple Alcanzarlo al Meeple Surare ante Ya elbre No, entonces Ya te pido un trabajo El Meeple Uy, que bonita Ahora sigue jugando alrededor para acabar Ahí le se queda y parado Roshan, ahorita ya debe haber salido Miren si ocurre El Paladín de Swerve El Paladín de Swerve Necesito más tiempo Ser consciente Miren Cargare la flame Estoy bajo ataque El fuego se va a enseñar De fuego a poder Dejame la ronda Dejame la ronda Dejame la ronda Voy por la ronda Dejame la ronda La ronda está Voy a poner Kana Dejame la ronda Dejame la ronda El antiguo es el antiguo El antiguo es el antiguo Tengo DS, así que podemos romper rápido Ah, pues hay Ember Voy contra mi Ahí está, me voy a caer Pega, pega, pega Pega, pega, pega Confía, confía Y pida, acabo de gastar el DPS Estamos en el DPS, estamos en el DPS Así que, con vos, Terno Hola, Yendor, ¿cómo estás? ¿Qué eres tú? Paseador de Rampage WUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUH Tienen todos los pasos de suerte Dejame... unos cryptos de ahí Para mí, Gany Estoy el Otro Uy, qué buen momento ¡Gracias a la forest! Toma la escena Scepter de los... ¡Esperante a la fray! Aca dejo de Taitan El momento de Gantin coge por cierto No puedo encontrarme, ¿qué quiere inventar? Me voy a dejar mi remanento. 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 Power Threads. Blind Dagger. Nada. Ni intención. Rendimiento del Ember Spirit. El solo kill que me dio en medio ni siquiera levanto nada. Mira, me mató en mid. Pero yo le había las quitea tan bien en tema de Nice que se fue al piso. Y en rotaciones lo cae feo. Y en rotaciones lo cae feo. En rotaciones lo cae feo. Las dos líneas pude gankear. Más que nada la escena superior. Porque la escena inferior... Una weber. Difícil. Se sacaba crítica en la magia era demasiado. Pero hagan incenter para movimiento. Nunca me agarraron. Mi mayor temor era el troll. Porque su snare vuelve acá. Siempre me iba a caer. A cualquier espíritu que lo atrape por mucho tiempo es muy frágil. Mírate si no le escurrís. Lo putearon a Sumipo, creo. Epa. Mi Polaspic. Bajo peón. Y están jugando con dos carries, ¿no? Troll. Y quedas, ¿no? 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 A ver si no. Ya. Y al final ya lo recuerdo. 5 segundos permanece 10 segundos permanece Señor Commander Hasta me toca llevar todo el sostén a mi 5 segundos permanece A la insania Pique, pique Alchemist A su madre, alchemist of leaner ¿Y el carry que es? Majors Ah, el Nursa contra los 2 se los va a cachar Y ahora Ya juego A los 3 se los va a cachar Perdón ¿En qué vas a jugar? Asbaratar, difícil esta idea Más Tinker 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 Siento que mi mamá Me van a gankear ellos Igual el sniper es farmear Más alchemist No blender y el otro no sé qué cosa El alchemist te va a regalar Te va a regalar un incendor del co Más alchemist Mi primer conocimiento no puede ser Cuentado ¿Y qué pasó? ¡Prepárense! ¡Prepárense! Saludos, tío, tío, ¿qué tal? ¿Puedes ir con Cetro para dar Cetro normal? ¿O quieres armarme de Corea? No, no, armate de Corea, armate de Corea, papi El mag no va a atender Armate, mag Magnus va a farmear todo el doton ¡Ay, sí! Rigo, yo me puedo armar de... Yo puedo sacar Cetros, no hay problema Tanquea, tú tanquea nomás, papi Dame espacio para tanquear esos 4 milis que se van a meter de hasta la cocina Tomate de tanque... No, no, no estoy regalando de Cetro Tranquilo, tío Yo llevo, yo llevo todas las horas, entonces What's over there? Esta resistencia, tío Si no, ¿qué te vas a hacer? Tres 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 Esa gente mucha data con vestido, mira Si Hay que confiar, tío Hay que confiar, hay que ver que sale Ursa Tranqui, tranqui, tranqui No, 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 no El mono tiene su bar acá ¿Qué pasa cuando me invito a esa gente y desciende en un MR pues ese tío pillo? Tranquilo P200 Jajaja 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 Monkey King Tuve que subir el de corazón ya Telekinesis con Skibur puede ser? Magnus ¿Es en serio mi propio capo? Yo le subió la telekinesis porque quería ganar la runa Ala Lo levanto 5 4 3 2 1 Ya Jajaja 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 Tan cerca aún Tan para que Se lo puse atrás todavía Ah dale Ya fue el factor sorpresa y 2 2 3 2 3 Y yo ya tenia el EL todavía El Vara marcó a otro lado, ¿ah? Ah, normal, porque sabe que ahora hay la web de Kripp Oh, carajo Nooo, es esto Te va el pool, te va el pool, te van los dos, ¿ah? ¡Go! Ah, este viene, el Kripp Yo lo voy a rasear, ¿no? Estoy de farming Estoy muy curioso Ah, ya sabemos que tiene boneless strike Que barata 30 El monito se va a curar un rato ahí Salió el stack, salió el stack, salió el stack, salió el stack Y ya salió Porque me plaza De verdad De verdad Tío, pero por acá de la peor Tío, pero por acá de la peor Ah, por favor Sí Sí Tú te vas a olvidar mañana Sí Sí ¿Qué fue? Se desconectó a mi magma Se desconectó a mi carry ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿De qué coche? ¿Por qué? ¿Qué tiene en el miedo? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿O qué fue con el carry? Se desconectó Tendrá lag, me imagino No está lagiteando ¿Dónde está el magnus? Entra la strip, papi, ¿qué pasó? Conecta Disconnect Disconnect ¿Pero? ¿Qué pido? Bueno, Marta, Kalator, realmente no farmé Vale Ya, ya volvió hermano ¡Magnon! ¡Magnon! ¡No! ¡Mátalo siquiera! Vale 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 A la Magnus ¿En tu combo po? Joder, Magno muy lento Me voy a mutear a este bruto tío, me aburreo Absolutamente Aplique a ti No, la runa ha salido abajo Vale Go Marcaron D-10 no está abajo por favor No puedo recuperarme No está a tanta vista ¿Cómo? D-10 no está abajo por favor D-10 no hay ni un stack D-10 no está abajo por favor 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 Mirá D-10 no está abajo D-10 no está abajo nada D-10 no está abajo Ay, que buena fortificación, me permite polear Mmm, no sea, esto me convence de ser Red Polar Dean Ay, mira con que vida se salvó Mmm, con placer Absolutamente Interesante Voy a aprovechar en romper No se me entiendo Te dije Te dije y aún así el marrón El huicho está esperando que Llevarse los stacks O bueno, lo que hay ahí En medio, está marcando Uy, Barra, Barra ¿Qué estás diciendo? Barra Barra Llego, llego Un salto Oh, checie Trimlo Down With Barra No hay mía I was such a fascinating similatricians Interesante Si, no puede ser un buen ruper, pero No hay, no hay mía ¿Lo viste? No, papi El sorcerer estirpe ¿Qué es lo que pasa? Mmm... tiene Jhin no master ¿Qué es mi medalla de real? Cruzado pepapi, yo soy Cruzados, preguntarle a todo el mundo Me sirven a otras lineas para romper Úndese allá para romper Que aburrido Un ataque Interesante Acá tiene sus stacks No, está mal, tengo tres y medio ¿Está el Wicho, el otro huevo? Yerubara, presiono uno la linea Tiene que juntar para presionar una linea, hay tres acá Arriba, lo van a matar ¿Qué está ahí? No, acabo de hacer stacks El Magnus ha llevado los stacks, por si acaso Está bien, porque es el carro al final El enemigo de la torre del enemigo ha caído El enemigo de la torre del enemigo ha caído El enemigo de la torre del enemigo ha caído Va a sumarlo Pero ahora lo borzaron Tengo la lanza de Mars Es... En... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Yo no estoy traiendo Necesito mano, el de mano, pero... Ahí está, está que lo trae, te estoy diciendo Magno, mete el RP nomás Mete el RP, mete... No creo Eso es una visión Te lo he dado Te lo he dado No, yo quiero el de 200 de mana, para la diferencia de mana Yo te lo he dado No le he dado No me he dado Man, déjame el Litte, por favor Te protegí con la arena de sangre Que bueno el Rubik Esto lo hará bien ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos, vamos! ¡Eso fue el último! ¡Para ti, hija! ¡Te lo dejo a nosotros! ¡Para que presionar una línea! ¡Para que echárme! ¡Sí! ¿Qué está ahí? Muy bien Voy a hacer stacks aquí Vengo al Ursa otra vez, ¿eh? ¿Qué está ahí? Necesito a alguien para presionar ¡Excelente idea! ¡Uno de los dos, cabrón! ¡No puedo! ¡Eso y anda! ¡Eso y anda! Te va a ayudar, te va a ayudar, espérate, espérate, tío Vamos a sacar el T3 y voy contigo, ¿no? ¡Absolutly! Eh... Eh... Hicimos rotar, hicimos rotar, ahí tiene fuerza Cuidado, cuidado Por favor, avígame ¡Gala, mierda! ¡Gala, mierda! Los dos... El Super y el OV no pueden estar farmeando, feo El Super y el OV no pueden estar farmeando, por eso les estoy diciendo Si van a esto, juega, mano Están sacando su Cetro Les estoy diciendo que se haga stacks ¿Para qué se ha sacado Cetro? No puede ser, tengo para matarlos a todos Y dan toda mi ventaja Les estoy diciendo, no da hueva Saca Cetro el H primerito Si están diciendo que se haga stacks ¡Excelente! ¡No! Va bien Buena No hay nada 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 Yo veo Ahí está Tu lado inferior está bajo ataque ¡Sac! Estás bueno ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Suscríbete! Noooo, viene el mar ¡Y lo dejaste tío! ¡Y tenia que stunnearlo! ¿Qué más le podría hacer? No, si estás stunneado ¿Y que? ¿No se va a ir? Si le metiste la carga completa. ¡Este! ¡Ya, en la mataste! ¡Qué mierda! He farmeado todo el DOTA. ¡Te vas a seguir farmeando! Ah, 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 ah Break it off I almost feel bad What's over there? I see The enemy's bottom tower has lost It's normal, it's normal, we have a lot of equipment Three horns on which to ice them Such fascinating images You have smoke? Interesting Absolutely Okay, look, there's one I have to reach I don't have anything I don't have anything Indeed I don't have any I don't have anything las estructuras de la tierra son muy bien las estructuras de la tierra son muy bien ¡Estas un enemigo! ¡Vamos por mí! ¡Dios, mi espíritu está llamando a ti! ¡Sani! 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 ¡Ven a la tierra! ¡Ven a la tierra! ¡Ven a la tierra! ¡Ven a la tierra! ¡Al otro, weón! ¡Ven a la tierra! ¡Ven a la tierra! ¡Ven a la tierra! ¡Ven a la tierra! ¡Presión! 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 ¡No! 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 ¡Más duelo para! ¡Lelgion tenía para tanquear! ¡Me está con más vida y me está mirando hacerle bodyblocks! Eh... Usaron mal el... el press de ataque, tiene que ralentizarlo primero Nooo, era para que le hagas bodyblock a Leon Commander, yo me voy a cargar todo mi combo ya Yo estaba llegando a mi BKB, ¿no? Nadie de ellos me estaba mirando, ahí corre el coche de la lora Vuelve aláctate bodyblock, dale Pero dale bodyblock para que te pegue a ti Y tú eres el support Me carga el combo y lo mato Tienes que avisar, ya me carga mi combo, tiene que ser ¿Qué voy a avisar? Estoy corriendo por mi vida Tienes el micro, el micro tío, el micro no, el micro no caminas con el micro No caminas con el micro Tormez Tienes corriendo por mi Oye, acá marcó a alguien Métela al toque porque... Tiene esa vaina de... Uy Enseñen..." Llega 하 DMBex Estoy muy bien Jajajaj Voy a subir Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir La chucha, a mi me siguen mal. Madre. Claro, normal de inicio. Madre. Abajo hay mucho, Far. Blegame, mamá, quítale. Estoy juntando manas, mamá. Pero lo matas con él. 300 manas. A la otra no cuando otro se traccione. Me voy a rechazar. Está muerto. Abajo. ¡Oh! yo no lo tengo yo no lo tengo y pp serf, más malas quiero en letheter ya está ganado ya el Dota ese medio no tiene nada no nos han avisado que está jugando medio agar, justo va a sacar un lino me me le 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 y p me 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 eres el enemigo eres el enemigo oh bueno eres el enemigo oh qué fue muy bonito muy bonito ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo hacer Stacks en su campamento hoy, eh? Eeeeh... In... ¡Pero no leí de hoy! ¡Ay, bro! ¡Jetet! ¡Jetetetet! ¡Se te va, se te va! ¡Jetetet! ¡Jetetet! ¡Jetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Dejame robarlo Heyo Heyo ¡Mejor! ¡Carla! ¡Escremita-a! ¡No! Estoy envelado, eh? Hasta el ultimo intentalo Hey monito No, la la dos la que, he 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 la de nada Absolutely No Whoa, here did it go Survive the destruction My hexes die Try it now That escalated from Up and down Hotsum That's right No, they might get out The enemy's middle time Has fallen The fear 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 Oh, no me? Amaro Jejejeje Radiant Victory Easy Missy, manda en medio Easy mid Easy mid Ahí está Ahora le ha sido un 4-5 Estaba el MVP en el Rubik, me lo engañó el Rubik No lo he recomendado, ¿no? Recomendado, 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 recomendado 21-4-12 Cha-cha Es una más, voy a invitar una, ¿eh? Es una más, ¿de quién quiere jugar? Luis R.C., creo que está del... ¿De qué prendió, creo? ¡Uy! Alexander Michael, un saludito también, un saludo papi Y le doy líder a DJ Vea, tiene que aceptar primero No acepta él Jorge Luis R. Oye, te envidie, si no te llega otra vez es porque tienes el resto de desconocidos Dólar, ¿es él no ha jugado hace ratito? ¿Dónde era? Ala Ya, ya sí, ¿no? Ha derribado tu... la piedra donde te... alquina ¿Quién? No con... no conozco Jejejeje Y dice re Manda de nuevo, tío, pide Aala, Luis, yo te dije Yo te dije, tienes... Bloqueado la invitación de desconocido Yo te dije, pero... Yo te dije, pero... No va a sacar a Daniel, no va a sacar a... J.P. Ah, no, sí Se va Daniel ya A la mano Chaer... Seguimos jugando a Daniel, hoy está temblando al morse Chaer Daniel, mi hijo Buena LC Soy... Flor latino Me falta uno, entonces Adriel Centeno que está pierno hace rato Hecha, era cinco contra cinco La siguiente ya ha jugado 5 contra 5 Pero tú no juegas No juegas arriba Ahorita jugamos 5 contra 5 Ya somos 2 soportes Está balanceado El Mars Mira, cuando me abusa en medio, me siente malo El Mars es más medallias que todo Mars es Arconte 2, vejente Esta vez le tocó rejame ¿Cómo sería? Minuto 20, Valor, reto 5.216k Ya, yo tengo 14k No tengo que blindar No tengo que sacar el Mars Porque cuando fue a rotar, rotó con su bota Su soul y su magic Iba a tener ahí a Witchblade Y tú tenías al Annie Setter, Pedro El que me está No, pero, o sea, cuando él rotó La pelea de arriba Yo tenía Witchblade y Meteor Hammer Y él tenía botas Soul Ring y blindar Y Maji no tenía ni blindar Mmm Dos sitios me diferencian 6 minutos 14 En esta pelea, ahí me doy cuenta Witchblade A 만들ada Yo teníalich Que se te veía Desistir Que se a todos Que se veía Decisional El momento Convertida Wasnos ¿Qué es eso? 11 de 3 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Daniel Amorza a las 11? ¡Acepta, JP! No se da la party 5 4 3 2 1 Ya, no va a aceptar Se fue la party Ah, no, se aceptó Chucha, no va a tocar contra Diosito No va a tocar 5 segundos permanece Ah, Diosito, no lo hagas 1 1 Ah, huevón Prohibido A la mierda, TX y Zews, ya A ver, ¿qué más ha visto? ¿Qué más ha visto? ¿Qué más se ha visto en la DPS de O? Si me volviste el HB del anterior Jajaja Está bien, contra Mirana, Z2K Pero esta DJ tiene un 2 para tocar, pero un 2 que no se le ha visto la DPS de O? Primero, sacate el micro a la... Jajaja Y después... No se escucha ni fin No, no, no Zew, Zew, Zew ¿Qué, Bet? Dight Dighthunter Dighthunter Voy a reducir daño hasta ahora ¿Has molado a jugarla? Loot A la Morphing La Coppuk más al lado Solamente a mí Ehhhh ¿Qué? ¿Ya quiero, Met? Trame, Juan Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aldo Espino Compartí La siguiente, 5 contra 5 La siguiente te vende, dice Luis Arby Dice Luis Reja, te voy a dar Cada vez que piden, Loey Te vas a desvender, tío Te vas a desvender, tío Te vas a desvender, ¿eh? Nooo, me ha tocado uno malo ¿OR UU ¿Hm? Mmmmmmm Your prayers are answered To battle Ah Prepare for battle Onward Uuuh Ay, se encuentra atacando Una posición de poder Es el enemigo Tengo que practicar mi morfe todo exigado El sonido y el chico Acá no hay Acá Acá tampoco Estoy viejo, estoy viejo Y acá Ha puesto a ni un guard No, viene el arro Au, bombazo Ya está muerto Dime porque no tiene mana Vamos a bloquear el campito Creo que quiere farmear Muy bien Hace un Super Tiene el Sentinel Warp Ah, ya sé dónde lo posee No, me vas a graciar papi No, porque... No, no, no Quedó Seguido No No Qué que lo que... No 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 No, me muero I am Quiero la quitar creo No Si, vision se lo dio de farmear Hice la Eso Pesta esa vaina Sola, todavia, todavia que esta haciendo Es que el teki va curado cuando estoy porfeando ooooh your prayer and down head bow onward sound advice opposition of power and now? yes heaven help you the arrow what was it? what was it? sound advice he left me alone another he left me alone i don't know what he was they were all rescued the fire oh this is a morphine you're out of power i ordained you i 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 Te voy a hacer stacks aquí, espera Haz stacks, haz stacks Sal de ahí, Tekki Curioso Por favor chita, podemos... No, pasemos una Tunga de Tekki, por favor Esperen Tu oración es... Una infusión divina Tres partidos jugando bien, no bien, pero decente Muy bien Puedo hacer con más de eso Oiga, si se vuelve a meter Por ahora lo hacemos explotar Mira, mira Runa Estos conches Nada, se cargaron a dos por... En medio está el Puck y el Tite Un Girl Manipide ¿Dónde está el 찍o? Unhmm Un poquito raro, bueno Así es su forma de juego, ya sabe, así juega A la corrier A la corrier Si ustedes no presionan, se van a meter Hull a ver, no pueden estar todos internados ahí En el ESO Es obvio Tengo a todos ahí internados a Hull a Adiós, te llevaron todo mi oro La ley del Dota, oh pero me dice que están dos contra uno La ley del Dota Todo el mundo está metido en Hull a Voy a farmear el carry Oye, ¿tiene guardianes a hablar? Todo ese rato, entiendo Abajo, abajo tenía que matar a la entrada abajo Guarda, ah Pero su madre tiene una vez Por matar a un coporte se quedan ahí un ratazo Hay una runa arcana Hay una runa arcana Antes llegaba con su Se va a dejar sin mana Oye, esta off solo farmea Solo llega con tus 6, solo farmea Ah, así juega Tiene maleo la ensalita, que... Bueno, ocho muertes Pero a veces que me están cazando aquí constantemente, están matando Si no, no mataría Cinco muertes, cinco asistencias más tengo Una posición de poder Tema de guarda Están bien coordinados, o sea Mata, mata Tienes mana, ¿no? No tiene mana, ¿no? Está mermiendo Mierda, la runa de reja entonces ¿A qué, weón? Ya has jugado solamente tú Mira, ¿a quién me cargué? Una ahí Ah, la miranda Ahí está, está aquí Mira, mira, me echamos al lado, ¿no? Sí No está El pulta es medio, ¿eh? Voy a intentar porrear Bien, tex Mira, mira, echamos al lado, ¿no? Silencia uno Es que lo preside ¿Qué fue? Se mueren, no tienen rabas ni nada, el Tai se mueren ¿Está farmeando creo? ¡Tai está farmeando! Tiene visión ¡Miren! ¡Miren! ¡Mátelo! ¡Tekis! Ahí viene el Tekkis ¿Por qué me meten todo? Que odiosos Un poquito más faltaba el Ravashun No hay que lo maté el Tekkisandarando ¿Quién vio tan gosus? Son cositas per mano, son cositas Viste o no viste la que leí de al Pug Cositas per mano, son cositas Finuras per finuras Las ganas no están por las puras Tu top tower está en ataque ¿Estás bien? Es muy bien Muy bien Forward A posición de poder Siento viciado Es el único lugar que tenemos es muy palomeras Este no Me había visto desde acá Esto es raro La rata todavía guardiando No Vale Vale porque al final les traíamos 3x3 Oye verdad tienes que llegar más rápido Si llegabas un poquito más rápido sobraba Nos matábamos ahí Ahora si podemos pelear, no tienen Ravashun Yo voy a pelear cada vez que tienen Ravashun Eh... Desolator, BKB y Emordion nada más Estén baratos No tiene armadura ¡Está silenciado! ¡Métale todo! ¡Métale todo! ¡Está silenciado! ¡Métale todo! ¡Está silenciado! ¡Rompemos! Hay que aprovecharlo ¡Venga, venga! Te voy a nuclear un balsam ahorita Ya creo ¡Uy! Alguien está formando acá Sí, alguien está formando acá No estoy listo ¡No todavía! ¡Sí! ¡Ya! ¡No todavía no! ¡Es tiempo! ¡No todavía no! ¡No todavía no! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Ele! ¡A la batalla! ¡Ele! ¡Suscríbete! 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 Las instrucciones están fortificadas. Está con glifo. Una visión, mira. Me gusta que ella perciba a mí. ¿Por qué tanto odio? ¿Y tú me presides solamente a mí? Vete, Tegui, vete. ¿Tengo Khoria? Tengo el Nimbu. Tengo más visión. Tengo más visión. Ya voy a comprar el anterior mod. No Me arrepio porque No hace paso Dándome echar Por que te quedas corto, por que no avanzas contigo No 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 Para que si tiene macropyr activa No No, se los cianes rompan Cobrao No 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 Hay que defender, no estás rompiendo Pero con que si está muerto? A ese rato te lo corrompe, no le están presionando, no le están farmeando Y con el yaquiro no nos alcanza Eviten TP's No, 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 no Ahí está, mira Si el Fug tiraba algo, me murió 8 a tempear a 4, su base de tier 3 está dañada así Veamos al alcance Vamos a pelear, apreciar que están separados Tiene una ventaja Tiene una ventaja Yo tengo 2 Yo tengo 2 10 centris tenemos ahí Venga No, no, no Me pido está haciendo buen split push No, comprense, trifer New blind dagger Sabe, 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 que siguen por ahí Me guardaron los dos No, 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 no Ha, hagan por ahí Noshawn ha caído para el publisher No, 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 no It's not time yet Heaven help you Sound advice Not yet I'm not ready Yes I'm not ready A position of power To battle Onward Bounty Monster kill We have 40, why don't we throw it Very good Good luck I'm under attack Your top tower is under attack The enemy's bottom tower has fallen Dire's structures are fortified Forward Your top tower is under attack I'm not ready 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 Too bad? Your top tower is fallen Your top fairies are under attack It's not time yet No Ha 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 Never heard Yes No 'll win inch Hour It's not time to die Really ¡Suscríbete al canal! 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 porque si no no puedo este no va a no va a balancear como es debido el ratito gente va a entrar con mi cuenta principal tiene que balancear como como debe ser porque si yo dentro con la cuenta cruzado y hacemos balance por las huellas es y estoy entrando ah y se añete actualizaciones y No voy a pedirle a Pio que me invita Oh Pio ya yendo a la sala ya ¿Qué fue? Tío yendo a la sala ya Chau madre Pio No hay Pio lo ha botado Estaba de una falsa El colaborador le estoy diciendo fío Fío lo ha botado No sé quién habrá jugado 5 míos y 5 de pibos debería ser El pibos invitó a toda la gente ¡Suscríbete al canal! A la siguiente invito yo a mis 4 pericotes A la próxima tengo que entrar yo con mis 4 pericotes Si no, no vamos a poder jugar con mis viewers Si, va a ser hora de comer Se nota que los otros son más medalla Ah, balanceo a pibos, me toca con él Pibos quiere jugar conmigo, creo Y armé, me suspiro a armé Ah, la ha arribado Yo también quería hacer pibos, este, balance Pero con mi equipo Pero pibos había invitado a 9 ya No voy a votarlos, peón Si son sus viewers Pero por la pura monedita Haciendo escape de modo Manda, manda, manda Oh, tú estás descargando todavía tu actualización No mierda Aquí hasta que mañana funcione Segunda elección Por la buena, segunda elección Si no, si no escape de modo Mejor haber elegido campo Cojan su campo, eh Ya está, vamos ¿Qué rol van a ir? 5 segundos Frio va a ir carry El naranja va a ir support No quiero offlaner 10 segundos El morado es 4, creo 5 segundos Ya, yo voy de off Entonces Haz tu decisión Ya, voy de offlaner Con qué podría ir 10 segundos 5 segundos Podría ser un pitlor No La escolha es tu Uy, qué p... Un Slark Un Slark Podría ser este... Leon Commander Sand King Falta control en área Hubiera sido un Mars, pero... El Shaker me caga Tengo que hacer un loot No, falta... Falta control ahí No, porque si no, ¿quién controla? El Shaman no va a hacer Shackle todo el rato con Shaker No... Tiene 3 Stunts No hay ni... o sea... Yo saco el Loot Seeker, sería para... No sé... Lo bueno que... lo bueno que está ahí y medio, sobrablemente un combo en el... El Lardo mató... El Lardo mató... El Lardo mató... El Lardo mató... No unigma ni... ¿No crees que... lo hiciste jugando Enigma... Yo no estaría transmitiendo... Pero puede ver acá... Mira que cruzaba también... Jajaja Grante Jajaja ¿Dónde? Acá, acá, mira, acá Mira, abrirlos a joder Jajaja Oye, ¿sabes que el otro tiene su tía ya? Está huevo, huevo, runa ¿Dónde? Que vayas PUSHA, PUSHA La runa te dice Hola, el ar... tiene esencia 30 segundos para batallar ¿Dónde? Sí, 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 sí Va a haber otro lobby, gente, va a haber otro lobby, no se preocupe ¿Cuántos drones es el? Oye, chaman VETEE! No vayas a jalar el agro, posicionate pa pegar Vamos por el otro run, anda por el otro run Andan todos puchando arriba, creo Claro Oh, se shaker Oye Sepárate, sepárate, si querés robar, sepárate Si querés robar, sepárate Ganaste chamate, ganó el viva En que clear le ganamos ¿Y ahora? ¿Quién podrá salvarnos? Jajajaja 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 Tiene la del gotito El intervalo de Jajajajaja No lo había escuchado Estoy listo Jajajajaja Tiene el goto Love goto El intervalo de daño para... El Sandstorm ha cambiado bastante Mi fuerza aumenta Creo que tiene un Sentinel Aca Ok El Sand King Venga Llegate La wey tú Yo voy a aprovechar la otra Llegate Farmea con la wey Llegate 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 a nivel 2 porque con tu Podercoc lo matamos Como pensaba Llegate Necesitamos tu Podercoc Toda la carne es sand Llegate Yo tengo nivel 2 ya Ya no tienen mana chamana Agresivo Pega o mas Pega o mas No tienen mana Si mana no van a ser ni chompira Pero no jales el aero a los creeps Aprende a posicionarte Si te acercas mucho a los creeps Te esta jalando el aero Eso es Si Si Agregues Tengo toda la wey de Chris aca Tengo toda la wey de Chris aca Derecha Derecha Yo estoy con tu Eso no es por los likes de Ruben Gala Mi poder Derecha ¿Y ahora? ¿Quién podrá salvarlo? Falca El 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 ¿Qué es eso? Estoy bajo ataque Se encerraste Sal del poder cox Ahí está bien pero Muy bien El Lyon así, el Lyon La runa, anda por la runa, la runa, la runa A cualquiera, mira Al final El Gorce El Lyon El Lyon El Lyon El Lyon El Lyon El Lyon Lo único que necesitamos es un centro para cancelar el Sandstrom Sí, vamos Cargando maná Cargando maná El Lyon El Lyon El Lyon El Lyon El Lyon Esqu une La M Town El Lyon El Lyon El Lyon El Lyon El Lyon Ah no, y uno va a ponerme agresivo, no sé que está haciendo Uno tira en mano Ok, me muero Estoy perdido en la línea porque mi chaman no tiene que usar Ahora vamos a esa experiencia ¿Por qué la torre pega tan rápido? Mira acá, cambia, cambia Más y mejor, de por supuesto Incoming miles I'm in practice I tested your metal And found it wanting Don't kill I haven't spawned you That will polish my armor in your blood Well, well to you, I am guilty Se sirve bastante ese double kill Ahora sí presionamos, ahora sí presionamos Ya, dame, dame, dame Wiiiiiii ¿Qué quería hacer? Te va, te va el conca, te va el conca Sí, ese Más y más Más y más Más y más ome Mejor ir que el otro Acá no, cuidado el tini Está para morir, ¿sabes? Se va a tener que ir a la base Si logro locura, atento para cancelarlo Sánquil en comer It comes naturally ¿Estas que es beso? ¿Estas que es beso? Tiene 3 abajo, presionen, presionen en medio ¿Está bajando? ¿Está bajando? ¿Está bajando? ¿Está bajando? No, le ha subido a la primera, ¿no? Un punto en la primera, chamano ¿Para qué es tu Hex 3 puntos? Primera ¿Para qué le ha dado un Hex 3 puntos? Por eso no es que estamos liquidando Hace rato el Shaker también se fue con 100% Cuando tengas quickshot me avisas, ¿eh? ¿Dónde has visto que le suban 3 puntos? Con el otro es que no sólo es el otro Alguien Lo siento Es un gran aumento Verás Vuelta ¿Dónde se ha visto? Porra, Sucurrosa no estamos matando Ha colocado a Sentinela y ahí está el Kunka ¿Dónde se ha visto? ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! ¡Sí, de verdad! ¡Follow eso! ¡Dónde estás, Werdel! ¡No se ha visto! ¡Suscríbete al canal! 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 Si tenía epicenter lo mataba pero no tenía ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo ataca a tu cuerpo. El enemigo ataca a tu cuerpo. Se juntó abajo al helar con él. A ver. Mira, puedo matar esto. Mira el oro, mira el oro. Va, va, va. Llevo el otro. Llevo el shaker. Ahí lo veo, clover. Ve, ve, ve. Ve, ve, clover, ve. Esa es la que te vayas Camino, camino Camino elegantes ¿Por qué me levantan a mí? ¡Oye, Tiny! Le malograste el epicenter No, tenía para hacer el sandstone Y hacer más daño Era la team fight hace rato Muchos están demorando Madre mía No me voy por mi linda ar No tengo epicenter No tengo epicenter Ahí está el robado Ahí está el robado No hay 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 Sabes No hay No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora? ¿Quién podrá salvarnos? Vamos a vivir Daniel, dale para mi puichero Tiene que sacar Smok, ¡Tiene que sacar Smok! ¿Qué es lo que yo creo? Como yo pensaba ¡Valealeale! ¡Valeale! 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 Digo que ella es mi ítem y se meten primero Un ratito puede esperar ¿Por qué se meten así? ¡Sí! ¡Un rato! ¡Le digo! ¡Esperen! ¡Un segundo! ¡Qué cólera! Tengo para meterme con Epicenter Pero no... No puedo... ...lar tanto Mi blindar está en camino en el courier Un ratito le llegué a mi ítem Estoy diciendo Va a llegar la BK y no va a hacer nada A ese me lo carga ... Podesen los cops ¿Por qué? No sabes meter copias ¿Por qué? ¿Por qué lo dejas afuera? Ahhh... Cualquier cosa ¡Posicionado! ¡Posicionado! Ah, eh... ¡Posicionado! ¡Déjalo dentro! ¿Por qué le hagas fuera? ¿Quieres LAR? ¿Alguien? ¿Alguien? Hay que hacer espacio más en el último juego Mechando no nos entendemos con nadie Va a ser otro tipo de juego ¿Para algún favor? Pásame ese tomo de conocimiento que tiramos ¡Ahí hay! ¡Aquila! Creo que te hicieron mal ¡Feliz con el rey! ¡Hacenlo! ¡Porque te le damos la vida! ¡Bien admitido! ¡Claro! ¡Tut! ¡Claro y mejor! ¡Dios! Las estructuras están fortificadas Bien Atención Alcunca, abajo, 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 abajo Era uno de los dos Tranquilo, si ustedes maten, ustedes maten, yo lo estoy haciendo rotar Raid, dota, mi, dota Tan solo, o sea, ha gastado barco Ya está, ya ves ¡Yuma! Si es... ¡Rocker, rocker, rocker! No tiene barco, no tiene barco, no tiene nada ese Kunkka Tiene hookshot en 19 todavía Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, atrás, atrás, atrás Mmm... Voy a usar en medio Qué farmer, güey Presiona esa línea, no tiene 40 Les he hecho fortificar Presiona esa línea, por favor Recuerda que me bandé ahí, yo me acuerdo Sí 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 Ahora no puedes ir Ok, si ya esto Avalancha Ah, no te dio tiempo Avalancha Se apagó el Lion, ¿no? Está bien, está bien, está bien El Antimax, el Antimax, este espacio para el Antimax Necesito... Algún complemento para mirar, Dani Narva de Loto no sirve acá Con el Lion podría ser El Antimax El Antimax El Antimax El Antimax El Antimax Ésta es mi Yo te estoy avisando que está bajando y se mete abajo Tienes que videollamarlo Creo que le hago el culo al revés, ¿no? Si creo que sacas gema, el sapo tiene ya el esto La hoja plateada Para Voy a avanzar arriba Ahí viene el sapo ¿Está cerca? Cerca, sí, pero presionando Todo bien, entonces No hay que caer No hay que caer No hay que caer No, no hay que caer Necesito que presione Mi Tiny está en Hula Estaba presionando yo la linea Todo el mundo está caminando hacia mí No hay que caer No puedo presionarse si ustedes están Hula O lo hacemos al revés Yo voy a Hula y estoy presionando Necesito viciar una linea, guarde una linea, ya no su mapa, yo estoy pushando, no mi mapa, en una linea de ellos necesito, solamente chequear donde esta, no, también que estaba Eso nomas, eso nomas Trata de defender con algo siquiera No pelees, no pelees, no pelees Presiona con las serpientes, feo Presiona conmigo abajo, ya man, mira Presiona conmigo abajo con serpientes Por que tenemos serpientes, por que no estamos, hasta ahora no habiste ni una serpiente parada En torre Arriba No entiendo de verdad por que no presionan, nos estan parados juntos caminando Dios te juega, Dios te juega No entiendo de verdad Si te pegan si te pegan lo, cruzamos mira Están cuatro acá, te encuentro acá No van a te pegan no van a te pegan, no van a te pegan, quieren ir el rojo Está Altagnia ahí, eh, bien visto Está Altagnia ahí, bien visto Altagnia ahí Altagnia ahí ¿Cuál es? ¿Qué te da tu cerebro? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Están los cuatro parados? Vamos a seguir presionando ¿Vamos a hacerlo a alguien? Pero si el 5 no quiere morir y está atrás ¿Pero cómo va? David, yo no tengo que guardar, pero ¿qué haces? ¿Dónde están cuatro parados? ¿Dónde están cuatro parados? Si desde el mínimo ha pasado Gasto eco-lan, gasto eco-lan ¿Cuál es? ¿Verdad? ¿Es bueno que el rato ¡ tranquilo que el rato lên? ¡Verdad! 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 ¡No! Llego Oye se conecto Pio Que paso con Pio? Joder se me cayo mi Se cayo tu red? Oye no repetieron pausa? Si se cayo mi red no repetieron pausa? Estaba caminando Pensamos que estabas conectado Pero todavia tienes para reaccionar Estan los dos nomas No tiene eco slam Oye no ¿En serio el alcance que tiene? Tiene gemas, me quedo ofreciado en mi paquete Mira esto, mi bota demora ha cambiado, soy lazo Moro un segundo todo en hacer todas las cosas Están separados, hay dos arriba, quieren ir a un Roshan creo Algunos siempre cerca de mi ahora Lelena ha tepeado arriba, quieren ser Roshan seguro Que van a ser Roshan no, no vamos a ver Mira el rocket algo si quiero para asustar Ya lo tiró ya Se demoran a hacerlo, bueno Ya vamos, vamos a presionar la droga Por supuesto Es que siempre en la torre, ah Que van a ser, que van a ser Se demoran a todos, ah Váyanse, váyanse lo que pueda El Elard también, ya lo vieron en el Elard, ah ¿Qué es eso? Ya lo viste, lo viste Está parado acá Ya no, ya Está parado ahí el, claro ¡Gracias! 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 ¡Sí, de verdad! ¡No! ¡Gracias! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Por qué sales? ¿Por qué sale ese boda? ¿Por qué sale? Ah su madre cabeza No están sin uno o menos ah Tiene gema, recuerdo Yo lento, darte ¿Por qué sale? Y si, las montaneras Nota la vida ¿Por qué sale? ¿Por qué sale? para batallar ahora es chamancitos se mueren sin usar serpientes pero las serpientes pueden salir para romper el dar debería estar cayendo hacia el chamano garantía voy con los creeps, alejate 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 voy con los creeps, hay epicenter hay epicenter y eco slank ay clover fortified 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 una torre siquiera el tiny tiene que pegar tiny pega una torre siquiera una torre siquiera usó manta, usó manta, salvenlos usó manta no tiene manta donde brinqueaste una torre para adentro oh clover porqué una torre para adentro viejo Jajajaja Oye que chucha con mi tío weo Te queria sacar del P'adentro el clockwork No volteas si tengo bling Como me vas a forcear asi p'adentro Te queria sacar del... como se llama? De la sala de... de Slar creo Pero si estoy estoneado mirando pa' la base Como me... a su madre weo No se puede jugar asi weo Yo defiendo, yo defiendo Aquí de nuevo ¿Qué tal? Tenia bling, no ha visto que me he blinkeado pero tu... Yo defiendo, yo puedo defender Yo puedo defender la wave Mirame La torre final está bajo ataque No se puede defender No se puede defender Tu roca, ya no importa Ahí sigue ahora sigue Llamas, plantas, espites Algo... segunda, segunda, tu segunda tiene mas rato Segunda, segunda tiene mas rato Segunda tiene mas rato Ahí es el segundo Ahí es el segundo Tiene dk eh Ya no tiene dk eh ¡Presira! 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 La gema Medio, medio, medio La torre se despide solo Fíjate que runa hay No tiene fortia Y el checker no tiene vaiva El tiny tampoco Una torre como esta rebalanza la lucha Tu top tower está bajo ataque ¿Por qué está fedeando la parte? No sé No quiero jugar 80 segundos, ¿verdad? ¿Está muerto? Qué cólera, bebé Esta partida tenía para hacer más Epicenter en cooldown Ayúdame, ayúdame Ayúdame, venga, venga, venga El checker está cortando ¿Qué ocurrió eso? Siente P, ¿no? Y ahora La de abajo, la de abajo Cuerpo, cuerpo Cuerpo Estoy intentando de presionar abajo Me voy por él, ¿eh? Aline, mene Tengo meas 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 Y el llega Y el Reyal lo peleamos nosotros Porque tenemos La ventaja de mapa Sinkur ¡Muy bien, Camer! Fíjate cuánto tiempo habrá el rollo. Uno de los U porque ese hay rollo. ¡Estoy listo! ¡Míralo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya no tengo el área! ¡Rachan! ¡Rachan! ¡Si se paga! ¡Si se paga! ¡Si se paga! ¡Aquí voy de caga! ¡Aquí voy de caga! ¡Anda rayan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Controla eso, por favor! Y nadie se para, ¿no? Cada vez que había se ruchean... ¡Controla el outpost! ¡Oye, fíjate, Yaman! ¿Qué ha salido acá? ¡Muy bien! ¡Ah, mira! Se sirve bastante. ¡ÚSALO, úSALO! ¡ÚSALO, úSALO! ¿Qué es para... ...cantar serpientes, rapido? Yo tengo Vibe aquí, tengo... ...pa' comprar el Grand Inceptor, güey. Se metió el Kunkka. ¡Mira el Kunkka, mira el Kunkka! ... Detección! ¡We... doy! ¡žejame! ¡Mira el Kunkka! ¡Mira! ¡Mira... Acápe misilidad Decae su yunza, decae su yunza La base Rafa, Rafa Rafa la base Ese dije que estaba en tierra La base Tienes que morirme Rafa 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 Se me salia la cola, disculpe Rafa 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 A Rafa C ya está ahora vamos a crear con gente ¿Vos otra o te vas? La madre pichamare, Heraldo 3 puntos en la segunda la subió con chalalara Ahí te paso a Iris Ya, ahora si gente, atención por favor Ahora si Para que no me diga que no, tío P no me invita Lo paso al Whatsapp Cuatro te va a pasar Ahí te invito a los otros cuatro Ah, ya, ya, DJ va a ser su team, yo voy a ser mi team, gente ¿Está bien o no? Voy a ver más o menos las medallas Por ejemplo Y según eso vamos, mira, DJ es Ancestral 1 Vamos a anotar el team de DJ Riva no sé si está con su cuenta principal, pero ahí está la de Riva No, pero la de Rivao, ¿cuánto es la...? ¿Qué es? ¿Divine, no? Claro que sí Ya ves, no tengo que DJ, está que... Llamar a Divine... O sea, vamos a llamar a... Que inmortal tengo acá Tengo a... Ahí te pasé cuatro Ahí te pasé cuatro De Fabricio, de... De Victor, de Rivao, y de Jimmy Ya, necesito inmortal FG, gente Porque Ancestral, Divine está metiendo DJ ¿Divine? ¿Uno o más? Yo soy Ancestral, Ancestral 1 Ya... Ya, gente, vayan analizando las cuentas altas, ah Todos los son bajos Oh, gente, nada de Murfa, nada de Murfa, por favor Sus cuentas reales, voy a estar chequeando sus cuentas reales, ah Si son bajos, si veo es un montón de rampa y no juegan No, nada, nada de trampa, nada Ya, DJ está metiendo un arcón de cuatro Ese debe ser Jimmy DJ es Ancestral 1 Y ahora en la sala Más atraído DJ para su parte, eh Hay que equilibrarme, gente Primero DJ está haciendo su team Guardián 4, nada más Ese debe ser... Ok, Rampage Y Guardián 3, Ger Subiendo medalla, ¿qué es eso? Fabricio Revía Guardián 3 y subiendo medalla No sé No sepa lo mía ese Guardián, no A ver, habla de... Vamos a ver, vamos a ese perfil Invítalo, de verdad Si no que entre con su cuenta real para regular Normal, o sea Este no es Ranked Consiguió un exterminio hace 8 horas Ayer Guardián 3 Y justo está subiendo... ¿Qué? ¿Y justo? O sea Estos días está subiendo y está haciendo Rampage Ni idea, pero yo lo he imitado ahí Mmm... No sé su medalla, R Escríbele, escríbele, escríbele Escríbele, escríbele Escríbele, a ver... Y que se sintere si es su cuenta real Si no que entre con su cuenta real Cuentas main tienen que ser ¿Por qué cuenta puede entrar? Ah, sumare 10, antes de 3, 4 Ese es este... Fabricio... No, ese es este... Víctor, ese es mi colorador Él está pidiendo jugar hace rato ¿Y cuál es la cuenta de Rivao? No sé cuál será la cuenta de Rivao Yo mandé los CDs ¡Debe ser esta pelada, el guardián! ¡Claro, pelada! Rivao es Divine ¿Ya ves? No te digo que... Ah, voy a... Voy a agregar a... A Rivao, ¿ya? Voy a ver... Voy a ver quién es Rivao El que... El que le han mandado La p... No, Rivao es Soekun ¿Ya, DJ? Rivao es Soekun Ya, habla con el guardián Ni de... Ni de... Ni de broma de guardián ese Ahora, escríbela a ver Que entre con su cuenta real Normal, puede jugar No necesita... Meter su smurf Ese... Ya mete Kudasai ¿Quién es este...? ¿Es tu cuenta main? Tiene cuentas sospechasas Si no... Es su cuenta dice Si dice Si dice A ver... Otro más... El otro que invitaste... Te pasé cuatro Te pasé cuatro Jean Brad Balthazar ya jugó ya creo Él era Mael Yo... Yo ya invitaba a todos, ¿sabes? Mael jugó para... Para el otro equipo Cuando estábamos jugando No... No... Jean Brad Balthazar ya... Ya jugó lo anterior Ah, Víctor, Víctor... Ahí está contra... Ahí está contra el cuéntame Ahí está, ya lo estoy invitando a la sala Yo lo estoy invitando a la sala A dar bueno dos veces Ahí está, ya acepta Alex es... Ya vende, ¿cómo hacemos? Ya está ya Ahí anda hablando con tu jefe Fíjate si es guardián Si es guardián Voy a invitarlos A ver Invitar al grupo 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 Pasan sin 4 Esperancito si es Arconte Me pone en duda Ya mete Kudasai Darwano Que cuentas son Las principales Para si no que entran con su cuenta principal Les invito Y a Darwano en su principal Y cual es la de Ya mete Kudasai es tu cuenta Víctor Víctor es tu cuenta Falto yo dice Víctor Víctor si lo invité A tu eres Víctor A Darwano a tu eres tú Yo si me acuerdo que tenías una fotito De ¿Cómo se llama? Ari Ya entonces ya estaban Ama no La hermana Ya Ahora faltan los roles ¿Quién es Carly acá? Hay un Carly Presente en el Puro support nomás Esperancito ni cagando va de carry Yo soy Mirish Esperancito ¿De qué jugarías? Cuatro Es puro support tengo Yo también soy support Ya Entonces Esperancito que vaya de carry Oh pero va a salir de carry Ya bueno A pido a quien está invitando Alguien que vea los perfiles Los otros Partida seria Yo estoy invitando a su gente Yo estoy con mi gente Dos leyendas Bueno leyenda está bien Pero Bien nivel Tiene que meter un ancestral Al menos Un ancestral Y la otra medalla baja Como el guardián Como el guardián Que tenemos nosotros Aunque pido bajo ¿No? JA A la pene DJ ¿En qué estás? ¿Quién hablo? A el Jimmy ¿Qué hay? Hay un Divine 3 Que le invita a Pio ¿Qué va a salir tú DJ? Creo que voy de 4 Ah no Me tocaría de 4 De off Porque creo que Darwin no puede jugar de 3 Ya voy de off Voy en la línea contra Pio Voy a meterle terror Ah pero Pio tiene la pantalla congelada No veo quien está invitando Porque para ver si voy a dejar Carry o medio No me vacile medio Carry no tanto Ya ese es un Divine Ya entró un Divine Ya Vete que he librado Pio va medio y me porta el foto No medio va arribado Mejor Midlaner que tú Ah ya 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 mejor Tú vas de carry Sí porque veo Ni la conozco Sí porque si lo meto de carry Arribado va a sediar ahí No sabe carry Está de guardián medio Ah ya ya mejor Ya ya está Oye tienes ahí La insignia del equipo De DJ Army ¿No? ¿Quién tenía esa vaina? Insignia Insignia Solo sale el de tu frentota Nomás Ya Mándale Pse Y le insignia A ver voy a ver si la Tana No Por la buena Segunda pick Si es elección libre Clasificatoria Si fuera Capitán Todavía Puede ser Capitán Como para Como para irnos a almorzar Ya ¿Qué eres? Ya enojados o felices Como para irse a almorzar Ya enojados o felices Ya Una de dos No sé si ha puesto A modo Capitán Creo que no Elección libre Clasificatoria Y va a mandar Y va a mandar Y va a mandar Estamos así Entonces Yo voy a dos laners El que me soportea Es Darwana Arriba Cinco va Ya mete Kugasai Esperancito Va de carry Y arriba va a media O dice que Victor Ahí está Se sube aquí Ya estamos ya Cinco segundos A ver Sacan los supers Para ver Cómo vamos a alinear Alinear ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Se me cojó la pantalla Un rato Piquéme cualquier cuatro ¿Se te cojó la pantalla? Ah Lana Lana El otro equipo Me invitó No sé qué cosa Y ahora Piqué cualquier cuatro Yo te lo cambio Y ahora sí Ya está Ya piqué Ya 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 Que hero disruptor Pura magia Ten Seconds Remain Five Seconds Remain Como no Esta Que Queda El Carrio En Medio Una Dos ¿A qué? Pensé Si iban a sacar más magia Estaba de conocer Es de ilusiones ¿A qué tiny? En cambio Quiere tiny Por medio Se abre con las áreas de ilusión Nada más Troll Malabarda Yulf Fourstaffs Eh Estamos bien Mucha magia Para mí Tuve Para que piqueas Pes Este Phantom Assassin Y había visto Ya que era el disruptor Mucha magia Yo pensé Que No Pensé Iban a sacar Más magia Pes Todavía Tenemos Dos carrions Si no No Ya El pincho Pes Ya Ya Ryo Está jugando su 21 Y cobre también Ryo Está jugando su 21 He Yo dije Uy Ya Dos mad No van a sacar Magia Oh Mad Magia Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Quien es el 4 ¿El Tiny O el Rubik? El Tiny No Jajaja 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 No sé, creo que Rui me serviría más abajo porque dos mele contra un troll. Vamos a mirarlo. Puede ser, puede ser. No, no quiere jugar de cuatro, pero... Como guste. La, el Tiny con la... ¿A quién se lo hablan? El Tuscar, ¿no? O el Yakiro... No, el Tuscar, ni cagando. Tus con Yakiro. Igual tenemos dos héroes de rango en la línea. Vamos a ver qué sale, pego. El Tuscar va a medio. No creo. Tuscar va a... La línea contra el carry. Uy, arriba. Mira, poli. Vamos acá, chupo, vamos acá. ¡Undaunt! Murió, ya. Vamos acá, chupo. Ya, estamos. Vamos a chupo a las cuatro. Los tres. Están prontos al menos. Es el tiempo de cagación. La línea contra el K. No, es el momento de cagación. La línea contra el K. Está prontos al menos. Está prontos al menos. Está prontos al menos. Está prontos al menos. Está ronando. Está prontos al menos. Escucha, escucha. Yo no voy por Wazer Me deja receta Trata de detener el creep Ya no voy por eso, porque esta difícil Si lo lanzo ya lo voy Darkly, now Ich stalke my urn Night's procession No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No estoy listo Lutonum Dije que no es el tiempo Me sentir mi calentamiento Dije que no es el tiempo No te cuento En el hund Yo haré mi siguiente comida El peat 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 Mirar El peat El peat El peat the El peat El peat El peat El peat Casi Los 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 D El peat El peat ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy bajo ataque! ¡Dije que no es el tiempo todavía! ¡Voy a comer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están sonando otra vez también. Un poco guaraca. No, no. No, no. Para la batalla. Dice que no es el tiempo. Sí. Dice que no es el tiempo. Dice que no es el tiempo. Dice que no es el tiempo. El tag está abusado, ¿no? Está level 4. Dice que no es el tiempo. Está a nivel 6 y deja. No. Vigil. Para arriba es el problema. Mi espalda está aumentando Dark wings Look to your top tower I said, not yet In the forest of the night Nice procession Stalking Not yet Yo, yo, yo No voy a usar todavía a mi I said, I'm not ready I said, I'm not I'm under attack I'm under attack I'm under attack No, no, no Segúrale, segúrale Segúrale Night comes for you Comes to Nocturne 1 Mmm Stalking No, no No, no 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 Tengo Dara Sanchez así que va a ser peligroso para mi pelear Night's procession I said Is not time yet Estamos corriendo, esta desmoqueado Atágeno, mira arriba, tienes parte también Procesión de la noche De fear de la magia quieta Mi oscura profunda Darkwing No estoy listo Viene la Nocturna Un conmigo Viene la nocturna Que dame no mucho Viene la nocturna Dime la nocturna No estoy listo Si el nivel 8 Va a sacar Battlefield Dime la nocturna Si el nivel 8 Viene la nocturna Puede ser Pero he complementado mi bec BA y S por completarla Cuidado que suben todos ¿Por qué me lanzan? ¿Por qué me lanzaste? ¿Por qué me lanzaste? Pero, o sea, a ver, estoy que los atraigo a la torre, ¿no? La idea es que vayamos a pelear ahí, cerca. Una backlane muy suave. Yo he pedido un tiempo para mí, ¿eh? Con BKB ya no me hacen nadie. Lo que más me preocupa es el de Retro con su Static Story en este field, porque igual no voy a poder moverme. No, no voy a poder moverme. Tengo BKB y abajo podemos pelear. Espera. Sí, 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 espérame esto. Voy a mostrarme un... No, no voy a morir. No voy a morir. Vamos a recuperar. No voy a morir. No voy a morir. Estoy muerto... No tiene nada, no tiene ulti. No tiene ulti. mmm, static attack, kinetic fin, no se muestren, veis los soportes, esta madre ¿sabes cuándo? que guau jajajaja venga, 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 venga venga, 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 v Procesión Take back the night I come to feed Darkly now Not yet I said not yet It's gold Not yet The little tower is under attack They're going to find me, they're running The beast stalks To battle They're together I have BKB, so I'm normal I'm going to feed I'm going to feed I said not yet No, we're mokeing I'm going to feed No, come from there They're going to try to break the tower down Because that It's already Can't We don't have to defend her It's not time yet We're going to get it Take back the night Because we don't have night 10 seconds for the night We're going to kill him Darkly now He's going to attack What? I'm going to kill him I'm going to kill him 10 seconds for the night 10 seconds for the night 10 seconds for the night You have to go down Up 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 I said Not yet This is the most important This is the most important This corner is the most important This is the most important Which number is MOATE This is the most important The oxen has no respect You know I said I'm not ready Here Des consist of Your night Silence Focus on the troll I am threatened Desaparecieron al Morpheon Necesita BKB igual Te comete el Static, espero que no te pierdas Te digo que esperes un poquito Estaba lejos, un psiqueto que si llegues a los partidos No tengo eso Afirma ese ruido de ataque fedea, ¿no? Ahí se van a estar, está en otra data, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no, no Yo dije que no estoy listo El Espíritu está listo para batallar Ya completa su década de la peda también Ah, Sunge ¿Cuándo? ¿El otro año? No, no No, no No, no No, no No, no Ya estoy sacando Ya estoy sacando No estoy listo Stop Mira ¿Cómo se puede ser Rocha? Sí, sí Metete, metete, yo tengo Dark Ascension Ahora Es que la hueá que... Al este... Al... Al... Al derroctor Al derroctor No tengo mana, no tengo mana Es que esta vez me metí contra el troll Es que esta vez me metí contra el troll Ya nos quitamos, no mechamos, eh Ya no nos quedamos, pero Nosotros están acá Ya nos muqueamos, ya falta... Ya no... Ya no... Ya no... Ay, la gente ahí, la gente ahí, falta 500 He dicho ¡No estoy listo! He dicho ¡Vayan a farmar ustedes! Voy a intentar presionar ni nada ¡Vale! Mi poder está creciendo Ahora le voy a poner tus coines, para que los vinos salgan Tiene BKB ya el troll Tiene BKB ya ellos Vamos a pelear, vamos a pelear Cuidado, cuidado, cuidado Drop it, stop, stop.. We are too high I'm going to shoot him now I'll get him inside? I'm going to load him Let's save him If the wing is under 90 Let's go, come here, come here Let's go, come here I said Night Silent Turn ¡Ruby! ¡Seg! 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 Ya usó BK ahí, ya usó BK Ayúdale, ayúdale, ayúdale También a donde... a donde usa su hueva Paso forma de hueva malo No era hero, no teníamos porque la beca se hacía un... Habla loco, si teníamos todo, visión, todo... Yo me cargá el disruptor y después ya fui a pechar con el morphe, pero ya... Solo faltaba que alce a uno nada más, o que le mete stun, para que no meta nada... No va a poder romper igual... Puede ser, ah... Si lo las atentas... ¡Farmé! 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 Oye, ¿te voy a caer para cuando arriba? ¿No tiene? ¿Y por qué hace ratito te moriste en Static Storm? No me he muerto en Static Storm... Me mató el troll... ¿Casamos? ¿Casamos? Ya tengo el hardware... ¡Usa, peces, usa! No digas nada, tú usa nada más... ¡No te voy a caer! 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 ¡Ahy, ese!.. Oh, no. Yo dije que no todavía. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No hay miedo. Mis tiempos son aún más más. Oh, no. To battle. Oh, no. Oh, no. Oh, no. All by day, demon by night. Oye, déjate esa túnica élfica. Hmm. Oh, teo, pero tú ya tienes mis tiempos. A mí dámelo. Yo te lo do. Knights are there. Not yet. Tranquil, destaque me. No se muestre, no se muestre. Rubin, no te muestre, por favor. Te está esperando. Me está haciendo lo mismo. No tengo Dark Ascension. Necesitas... ¿Qué vas a sacar hoy? Vice? No, no se muestre. ¿Para qué sacar Vice? Sácate una Basher, para que nukees a alguien. Oye, esta es una... 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 Es una... ¿Para qué sacar Vice? ¿Para qué sacar Vice? ¿Para qué sacar Vice? ¿Para qué tienes que controlar? Es que el... Tu... Abby sale en la misma función, weón. Y te sirve más. No hay nada más. Yo he sulked mi siguiente comida. Es que... Es que tengo que borrar a uno nomás. Ya te parás, para eso te Avisaren. No hay tiempo, no hay tiempo. ¿Te deseas sacar Vice? No hay tiempo de que se... Es que no hay tiempo de que se... Vanse con el Morph. El Morph está... Oh, arriba de ventajos ¿Qué vas a sacar? Yo dije que no estoy listo Bueno ¿Rivado? Amarro, ¿es en serio? Ahí está Me tendrán que iniciar pero se robotaron Ustedes pueden romper, yo me voy a defender un ratito y a farmear Para la batalla El enemigo de la torre del enemigo está cerrado Caminando, Diego Pero vamos a probar una vida Más lento que una tortuga Solamente rompan Solamente rompan Traten de romper lo que puedan El Morphine aguanta Ayúdale, ayúdale, ayúdale Esas pendejo en tepear así, güeyon Yo dije que soy Casi, Rubio, casi, casi ¿Qué saco? ¿Coraza? Para la reducción armadura Esto debería hacer mi vida más fácil A mí me están iniciando Pero ya tengo aguante, ya tengo 3000 de vida También compreste un... este... Es polvo, güey, por si acaso O Bacher también, o Bacher o Bites Puede ser como... O una Daga fue de frente ahí Ah, también, también Eso es lo que estoy pensando Un blindad para anticipar Para llevarme el Disruptor Eh, nada, no que este... El Ryzam, llega el procur Ekniss... Y nos cae todo Nah pues se él entra con Daga Y... Ven, ven, cazamos, cazamos, tengo un... Voy por Overwhelming Blink entonces... Algo más de dos... Fue no, fue no, fue no, fue sacar Biles, perdón... No, sacate a Abyssal, no seas terco, mierda! A que quiere Biles, si ya viste que no necesita más que pegar! Por qué quieres Biles, dime! Déjame sacarla a mí, si no... Nullifier, Biles, no! Nullify y Bajer, no se te va a nadie No se te va a nadie Dale, mamá Mala mierda No, mal estado Chese Mal entrada Tenia para descontrar, lo obligue a utilizar todo lo que tenia Tienes 1800 de vida, este Panto Te hace rica Hazte la Avis al mano, hazme de casa Oye, te vas a comprar la ultima de Orria, ah la mierda, porque eres terco, dime Te lo tenia hace rato ya, eso lo tenia hace rato, por eso te dije Pero para que, oh Tan fácil es armar una Panto de Assassin en el Dota, ah Te has quedado en ultima de Or, para que te esta sirviendo en ultima de Or, dime En serio quieres completar tu Vice? Ah maquina, ah No se lo tenia hace rato ya No se lo tenia hace rato ya Pero para que? Tu no necesitabais Ay es la misma cosa, DJ Es la misma cosa Es la misma cosa Entiende Es la misma cosa Es la misma cosa Es la misma cosa, babón Es la misma cosa y tiene mas ranko también Ah su maquina No se lo tenia a Bajo Monkey, nada mas Le saltaba al tope de y se moria No entiendo Te lo juro Tan fácil es armar una phantom assassin en el dotown El ultimo lo he tenido hace rato ya Pero dime, ¿por qué tu vai? Pero eso no eres de daño físico A la larga no te ayuda No entiendo Tan fácil es sacar una abyssal Se te escapan Si tu eres un RML En la abyssal blade nunca se te va nadie No entiendo No entiendo ¿Por qué no consultas antes? No entiendo Con tu daño físico de una abyssal No entiendo No entiendo No entiendo Creo que vendió el ultimo Oye Marflin, ¿estas ahi? Marflin A los más débiles A los más débiles A los más débiles ¿Qué estamos haciendo? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo cuando tenía ulti que sea la sumaron ves la diferencia cuando pierdes un item compras un item que no te sirve nunca has completado ni siquiera tu bison te quedaste en un ulti orp por 20 minutos porque lo vendí pero para que? no entiendo tan simple es armarse aca de carrion no canceles, podemos darle vuelta esta madre por que no consulta? me das colera te hemos dado todo el espacio del mundo para que te arme son son 2050 ahi esta la es el mas o menos peso de la 2050 2050 que has gastado por 20 minutos ahi si me cagaste son mil de oro ah no 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 ah la mierda nadie en el ulti como es eso? si yo esta encerrado tu no mmmmmmm Poder morf, Poder morf. Cuidamos. Otro carril menos. ¡No me levantes! Yo le meto a Avis. A Heaven Halver. Nada, bueno. Y daño. Te lo juro, bueno. A Ten 그런 ¡Espren, mano! Eso lo entiendo, eh? Explique a la Fiona por qué, dile. ¡Oh, seוש! ¡zan 하나�as yeme chicas! Qué cólera perder así, te lo juro! todo si tengo en 40 minutos pero por qué no consultas huevón dime tan fácil es decir oye que saco te has quedado en 12k 13k de network con todo el bendito juego por un ultimador comprado que minuto minuto 30 de ahí hasta el minuto 44 nada más ay 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 es sencillo menos fepe gg mi juego voy a sacarme bye dice 10 minutos diciendo voy a sacarme bye nunca nunca piense sacarte un item de magia cuando eres un daño físico neto si te sacan la vice quedas en focus de uno y no te vas a poder defender más mi pega quiere sacar bye sin consultar y se queda en un item no dice nada no está de bajada ah no está bajando medalla si pero le estoy diciendo no voy a sacar bye vende su ultima y me doy al ultima y ya nunca pudo completar otro item que pendejo pa cachetearlo ese item ha tenido pa carrear libre tipe go party heraldos dos versus dos de gente pa mi me va a morzar ya juegan todo go juega di yo y te vas a morzar si si go jola que entres en un desperancito para armarlo siempre me toca a algunos distintos cojete comidez entre todos ocho versus doce para celebrar en su cara la piba armir a la digi arby que se le hemos dado sin besito un poco. Y me agrae mi cuenta soy Tuscar, me voy a contar tu nombre. Daniel Coa, bien jugado. La Tiltiaste la pega creo. Entren, entren, todos participan gente, todos participan. Un 12% para irnos a almorzar ya. Porque acá está mi almuerzo. Entren gente entren 12 vs 12 todos juegan Como se entran tío pio mira 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 en tu dota arcade, lista de salas, escársela privada y escribes tío pio todo junto 6 de 24 mira tengo muchos slots Yo vivo cuando necesitan 5 vs 5 Ahí está bien jugado bien jugado no juego bien meeting Va que a bien mil y mil leyenditas leyendita uno practica del corte bien bien jugado No fuimos buenos adjetivos también Apenas se equivocaron en una uff Nosotros ya habíamos hecho team wipe Y este huevon decide irse por vyse Dos trolls y ribao se alejó de ustedes y ya Cuando lo encontremos mal parado le forzamos la beca y ya Ya está Está complicado pero ahí con mi manta resolví toda la barda No si no purga Está muy fastidiada cada rato No 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 porque me venías y ya con la manta creo que las copias también amarran No Y ahí es donde te detenían un rato porque no había nadie que te chapara Eso es donde el Te lo juro Una partida fácil de cargar Entra para los soportes Si yo me está metiendo contra el Disruptor y contra el Jackiro Desaparecían los otros dos soportes Estigo Y en mi boca y. En mi boca te digo pa te hacer cruzado Se cruzado, se ha cruzado y cruzado pero Ya en más de una oportunidad he ganado ancestrales y va Ya en más de una oportunidad he ganado ancestrales y va Ya como cinco veces voy a Puede ser que se ha cruzado pa Pero me defiendo, es un cruzado que se defiende Jajaja Bien, bien mi support Mi... Mi ruido tuvo... Son buenas, 3 malas Pero ahí en la decisiva Entra, gente, entra, 7 slots Jajaja 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 Ay, quedé arriba devastated Jajaja No me jodan Entró a bum sales con su boxing Revado Pensaba que estaba en 2v16 Pense que era ranking Hejejejejejejejejeje En una se equivocado Tengo que monjo porque el� m consumido El lamento se tierne Se metió en 5.6 slots Jajaja Tío Pío, la contraseña Todos juntos Tres más para jugar Todos están invitados Unas al party Habla Angel, ¿te quedaste? Falta uno Falta uno más Falta uno más Ese ángel se quedó para ver el verso Uno más Te falta uno más Quieres ser el último al entrar Gracias, Loto Muy aprovecho Si vas a comer Tío Pío, la contraseña Tío Pío Uno más Entras a Carkey, lista de salas Pones a buscar sala privada Tío Pío Aceptas Y te va a salir la sala Y ingresa nomás Ah, sí Hoy no sabía que la manda De verdad el Murphy Cuando veo La que los amarraba todos Ya nadie se iba a peo Tío Pío Hoy hay una partida No, papi Eh, te falta uno ¿Quién es el último? Christian HB No hay mañana Lunes es normalmente Descanso A veces algunas Partidas de segunda división Pero De región estela Falta uno más, gente Un último, gente ¿Quién es el último que quiere jugar? Tío Pío Estaba abajo la partida Así está chévere Se ha divertido Hasta cierto punto De ahí ya fue Stop Jam Las pocas team fights que ganamos Que nos estaban adelantando Fuimos bien a romper Lo bueno es que troll rompe rápido Acepta Slider No, no acepto Se quedó FK Uno más, gente Uno más Me salió que el cliente no estaba Auxoleto ¿Parche? ¿Y cuándo saldrá el Batipa? ¿Verdad? Tengo plata Primer año que no compré Router Plus O a 6 te dije No, güey Ya escuché Son de Jimmy también piqué Hasta que no era PDA Me dicen Mucha magia Llega un huevón Está viendo Jack y Router Y te animas a jugar Panto gastas Como vi que Como vi que Por eso dije Voy a Battle Fury Para farmear Están callados Porque el morfiner Que me preocupa Ese требue D 지원 En la prueba En la prueba Que no se cari Que no se Y si Sí, pero ahí está Whisper, ¿cuál es Whisper? Qué raro que pandita no ha entrado Justo entró, pero muy tarde Whisper? No, Whisper está en sala random Está jugando otro arcade Whisper Antes sí se metía Cuando estaba en infamous gaming Le gustaba jugar arcade Al 12% se metía a farmear Véale a Zobacom Zobacom Víctoria, Víctoria Se pone de negocio raro ¿Entró tu PA? No, ah no, sí está, está al otro lado ¿Esperencito, Kun? Sí, sí, está Ahí está Voy a farmearlo, esa va a ser Yo le digo así porque yo no tengo confianza Pero ese boss no dice nada cuando juega Calladito, arma de itens Hoy no, y mi team sí hicieron caso Estamos perdiendo En los momentos para pelear No sé, salí a que estábamos en el otro lado Dale, Erick. ¿A qué se le sube esta vaina? 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 No hay nada ¿A qué se le sube esta vaina? 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 ¡No hay nada! ¿Qué camino, Mortimer? El EF ataca tu top tower ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Se muere, se muere! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea! 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 ¡Sompele, pele! ¡Muere! ¡Foot시 acercat! ¡Pelea! ¡Lo veo! ¡Pelea! ¡Plea! 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 ¡Chлетan, sus! ¡Plea! 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 ¡Ple evet! ¡Ple, su! ¡No! ¡Plea! ¡Lo soy pequeño! ¡Tambien! ¡ sight! ¡ white的的 oe vice gi! ¡No, no! ¡Ah! ¡No! 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 He Ah, me dan a ton arms ¡No me hagan! ¡Mira que mina! ¡No me hagan! ¡No me hagan! ¡No me hagan! ¡Soy el chico! ¡Solvete! ¡No me hagan! ¡No me hagan! ¡No me hagan! ¡Bienvenido a Polar de Hell! ¡No me hagan! 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 ¡Vamos a la torre de abajo! ¡Solvete! ¡Longle! ¡Girri! ¡Gracias! ¡No me hagan! ¡No me hagan! ¡No me hagan! ¡Oh, no me hagan! ¡Vamos a la torre! ¡No me hagan! ¡No me hagan! ¡Lo que viene! ¡No me hagan! ¡De acuerdo! ¡Vamos a la torre! ¡No me hagan! ¡Vamos a la torre de las vidas! ¡No me hagan! ¡No me hagan! ¡DUZ! ¡DUZ! ¡NICE & EASY! ¡Hotgun! ¡HEEHEHEHEHEHE! ¡I'M UNDER ATTACK! ¡DUZ! 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 Power Trainz, refreshing drink. Your top tower is under attack. Ya piensa no. Look to your top tower. Oh, he's taking to the guy. Alejase, Alejase. We're getting to... Killing spree. Killing spree. Bueno, ¿cómo es? ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Vamos, vení a ver! ¡Está bien! ¡Miga! ¡Está bien! ¡ onlys a bete! ¡Humpe y LO que te hagan! ¡No es! ¡Sala! 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 ¡ Lo voy a llamar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡ udah, ya saben, ya saben! ¡Suscríbete al canal! ok ahí hay pesos ah mi Dios ¡Adiós! No lo maten, no lo maten, por favor. Let's have a look-see. Catch. vay i'm not ready makin tracks orale no maten no maten no maten oye si quieres meter el colo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No le sale ese. No, me quiere matar. a la mierda que puede este es el perencito ahí está mi carry mi pega jejejeje quería salvarte pepe me me ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Tres arros y ninguno le caja Ah, está, reprotégela Dale el soporte que yo no le pude dar algún día Ah, y ahora? Que hacemos? Mira mamá Cuando está de arbuy lo, si FK Ya canceló su héroe Ah su madre que es eso Mira, 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 mira Pero... Ah, porque no tienes velocidad de ataque, ah? No, abuelo No lo podré matar pero puedo hacer que lo mate xd ¡looo loo leo loo! pero lo Tracy vrij del espacio, no? y estoy Bueno, hasta que saque ítens, ya perdimos ¿Esa uno en tú o en mí? ¡Vamos a verlo! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Como mi Stagger Gord Voy si Chepo A pedirme Chepo Búscalo eso Ven voy Voy El voy nunca se acercó Es que lo he perseguido Ya lo he ido Vete Chepo Te lo he ido Como el chato Me impresiona la lista para mi no jubile Va a puchar el natura ya con todos los dedos Ya voy Voy que? Cancelo el TP Ah tiene el Tengo que ser Ya no El ¿El El 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene das? ¿En serio? ¡Jajajaja! ¡Bienvenido a los guardianes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Es tu momento! ¡Rompe! ¡Vamos! 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 ¡Exacto! ¡Aquí como bien! ¡Vamos! Oh, ese Pio se le sale la cola creo Y mira, Slymer está ahí I am corriendo ahhh ahhh no hay que probar por bricot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ryo, comprate el Flamete de Gani, mano. Si es para robarte un montón de poderes, pero los Flamete de Gani te lo mejoran. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No es mi hermano! ¡Maldita la espalda! ¡Increíble! ¡Maldita la espalda! ¡Maldita la espalda! ¡Dale, disfruta! Bueno, como nadie compra... ¿Verdad? ¡Adiós! 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 ¡Maldita la espalda! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Lopes y Lopes Pala mierda Esto va a ser varias Vamonos, vamonos Hehehehe En la Prod Last time Hesme Hesme Alguien quiere Flamante, ganen Aquí está ¿Qué es la mierda? ¡Ah, la mierda! Vale la pena Espacio creado ¡Ah, la mierda! ¡Eh, si! ¡Ah, la mierda! ¡Double kill! ¡Ah, la mierda! ¡Hum! ¡Hum! ¡Ah ya! ¡Pum! 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 ¡Mega kill! ¡Hah! ¡Litoral! ¡Cercay la base eh! Mira para todos ¡Gracias! 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 ¡Ven para acá, tu coño! ¡Galame! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va un boy salvaje! ¡Tributa a la Pachamama! ¡Gracias! ¡Solo tres! ¡Ruiz! ¡Fueblo del cielo! ¡Fueblo del cielo! ¡Solo! ¿Lo que estabas ganando? ¿Lo que estabas encorronando, Rataj? ¡Ya no tienes empateada! ... en el trío que te guste ver a Menege Ahí le sirve una Willow Ahí está la Willow Vamos a la Quiste ya Almorzaron Una de estos ches ya pa Vamos gente cuídense, un abrazo, chau chau Ay míralo con pibe Ay míralo con pibe Ay míralo con pibe Gracias.